Soy del regalo. Me débito baterales. Hablando de tres, Solo un regalo. Yo no les entiendo. Veo el rito que es tu tema que crees. ¡Como que las hayas! Y me da igual.. ¡Me da igual! No son jamás con otras milROLS... ... deu honro mas en este juego... ... no quema risa sino ains de la sinusión Solo tengo una misión, también está tan bien viejo Y un nuevo pelo, que siempre tiene ese partido pero